Cantante bailando, tu cuarto destino, aún más soy más que nunca. 2018, un cuarto de siglo, más fanáticos que nunca, más fanáticos que nunca, reciban la cordial invitación para que juntos celebremos un cuarto de siglo, este 21 de enero, participando de la Misa de Acción de Gracia, en honor a nuestro señor Jesús del Gran Poder, a horas 8.30, en el Santuario, Jesús del Gran Poder, calle Antonio Gallardo, pasado el actor histórico, invitamos a participar de la caravana folclórica de la gran familia fanática. Rumbo al gran gigante, El Mirador, de la Avenida Buenos Aires, 2002, Sónidas Lomas, al compás de nuestras bandas, la instrumental, Tuquiago Bolivia, Corazón del Sur. Una banda espectacular, única y diferente, Mi Explosión. ¡Explosión! Un cuarto destino, un cuarto destino, aún más soy más que nunca, fanáticos. Nos seguiremos honrados de compartir la gran recepción social, preparada por la Junta de Pasantes 2018, un cuarto de siglo, más fanáticos que nunca. Asimismo, invitamos a la tradicional velada fanática del día viernes, diecisiete de enero, la concentración, Avenida Entre Ríos y Mariscal de Sepita, a las diecisiete horas. Para luego, iniciarnos la caravana folclórica, rumbo a la gran mansión de los fanáticos, de la avenida Entre Ríos, frente al Colegio de Holanda. Continuaremos el día lunes, el día lunes 22 de enero, la tradicional, aquí, en la gran mansión, a partir del mediodía, disfrutaremos en estos grandes eventos, de la música de nuestros artistas nacionales e internacionales, la agrupación Mantra. Las reinas de la cumbia, yo tengo un sufrimiento que me embarca, yo quiero a ti decirte que te exhalo. Inclúrgamos, palabras que caían como lluvia, inclúrgamos, asalto, asalto, incógnito. No olvidas, te marchas de una vez, desaparece, ya no quiero ser parte de tu cuerpo. No olvidas, te pido que me vientas otra vez, regálame una noche falsa, tal vez ya nunca te veré. El Aplajor de Insuma Camaya. Eres mi amor, y de nadie más, la joya más hermosa, eres tú mi amor. Desde Perú, el Grupo Uru. Mi amor, y de nadie más, mi amor, y de nadie más, mándame una carta, un tuercito rojo. El corazón de Bolivia, se mira. Un paso triunfal, aquí llegan los panas, es la morena, a que mis amores. Directamente, del Perú, Alejandro Calderón, y su agrupación, Pecado de Amor. No quiero verte más, no quieres haberte más, ya no aguanto tu maldad, prefiero mi sugerencia. Que comience tú, Rayo, Hermanos y Aipé. Hola amigos de Bolivia, nosotros somos espectacular. ¡Buenos de Gabier! ¡De Madre Pé! Queremos enviar un saludo muy especial a la Junta de Pasantes 2018, de la Fraternidad Fanáticos en Gran Poder. Gestionó un huevo de siglo, más fanáticos que nunca, no lo sé, usted lo dice. ¡Buenos de Gabier! ¡Eres Madre Pé! Yo soy honesto con ella y contigo. Necesito un amor, necesito un amor, que me ayude a admirarte, que me dé su calor, que me quite el dolor, que me ayude a arrancar. De la Argentina, Los Charros. Amor es como un rato que hay a muy pocos, el cielo cae en estrellas sin oír besos. Una gran trayectoria, primer lugar de popularidad en varios países. Tres nominaciones al Grammy, en exclusiva, desde México, Elefante. Hola, ¿qué tal amigos? Somos Elefante. Queremos invitarlos a todos los amigos de La Paz Bolivia este 21 de enero. La Fraternidad Fanáticos y el Gran Poder, que son 2018, vamos el 21 allá. Saludos Elefantes de México. ¡Yeah! Aquí estoy, sin la mitad de mí. Tienes nada más de mí, que te fuiste con ese infeliz. Y por aquí, y por aquí, abandonado, un exilado de tu boca, de tus manos, de tu corazón. Y se detiene el tiempo en tu cara, y se te acaba el cuento. Es la mentirosa, traicionera, y yo que la va por ti la vida entera. Y por aquí, en la vida, en la vida, en la vida, a veces negra, a veces dolorosa. Y como si esto fuera poco, desde el Distrito Federal de México, se viene una gran sorpresa. Agradecemos cordialmente, y pedimos al señor Jesús del Gran Poder, el escuelo de bendiciones. Gestión 2018, un cuarto de siglo, más fanáticos que nunca. ¡Gracias! ¡Gracias!